Tecachi pierde el control y Yailin llega a Miami Bienvenido a un nuevo capítulo de lo que acontece en el género urbano Póngase cómodo y no se mueva de la pantalla porque esto se pondrá interesante Dale me gusta a este video y si no estás suscrito al canal Te invito a que te suscriba y active la campanita Pero antes de continuar con el video un saludito para Mario Yacel, Hipólito Suriel, José Rosado, Juanita López y para Sandra Benítez Y si tú quieres ser saludado en el próximo video simplemente dale me gusta a este video y comenta Mi gente iniciamos con Chimbala el cual notó que Mozart Lapara estaba triste en su última publicación Y se lo dejó saber públicamente y Mozart Lapara reaccionó de la siguiente manera Como ven en pantalla luego de que Mozart Lapara realizara esta publicación Chimbala le comenta Te ves triste amigo mío que te pasa y se burla A lo que Mozart Lapara le responde diciendo Chimbala te vive viendo pequeña y parecía que tenía una jumbo en la mano Chimbala te vive viendo pequeña y parecía que tenía una jumbo en la mano Y también se burla Esto que mi gente pues lo hacen en modo de chercha Siempre Mozart y Chimbala han relajado con esto Que Mozart Lapara pues relaja con el tamaño de Chimbala Pero siempre viven en esta chercha que no pasa de ahí Pero se ha hecho viral este comentario en las redes en las páginas de Farándula Por otro lado mi gente la insuperable que ustedes saben ha sido amiga de la perversa Y también de Yailin en un momento que ahora se dice y se comenta De que supuestamente la insuperable está quillada con Yailin Recientemente esta la ignoró en una discoteca donde estaba la perversa Yailin Y la insuperable también Pues Yailin trató de hacerle el coro a la insuperable Y esta la ignoró Pero como ven en pantalla el video Pues quizá la insuperable estaba concentrada en lo suyo Y no vio a Yailin que le estaba haciendo el coro Pero mi gente a raíz de esta amistad de la insuperable con Yailin y con la perversa Estas dos grandes rivales que ahora son más rivales que nunca Luego de que la perversa grabara con Tekashi Pues mi gente una fanática en su última publicación En una de sus últimas publicaciones de la insuperable Le dejo un comentario que dice Insu queremos que saque una música con Yailin y la perversa Tú deberías ser el bombón Yailin la bellota y la perversa burbuja Y la insuperable le responde Está cada día más difícil eso Está cada día más difícil eso ¿Por qué creen que la insuperable dejó este comentario De que está difícil de que ella pueda grabar con la perversa Y también con Yailin en una sola canción Creen que sea por la rivalidad entre Yailin y la perversa O creen que sea porque se dice que la insuperable y Yailin están dividida Déjelo en los comentarios Y hablando de Yailin que luego de su separación con Tekashi Está puesta para la música grabando con todos los artistas Que esta pues había dejado de grabar Prácticamente Yailin en su relación con Tekashi No estaba colaborando con ninguno de sus colegas Y esta ahora pues se tiró para donde Leo RD Y grabó en una colaboración Como mismo lo publicó Leo RD Yailin la más viral Y Yomel la parita Yomel el meloso Aquí está la fotografía De ellos en el estudio de grabación Y esta canción mi gente Promete mucho A Donnie Yomel el meloso que es durísimo Y Yailin la más viral Que tiene toda esta atención en el momento Ya ustedes saben lo que viene Y hablando de toda la atención Que Yailin tiene en este momento De todo el público Las personas que están pues Dándole seguimiento Luego de su separación con Tekashi Y también en su relación con Tekashi Con Anuel AA y todo esto Pues Yailin ha tenido una fuerte atención del público Y miren como esta mi gente Pues tiene 719 millones de visualizaciones En su perfil de Instagram 719 millones de visualizaciones En su perfil de Instagram En los últimos 30 días Y esto lo publicó la página del negro York Donde también Yailin la más viral Pues le dio me gusta a la publicación Y le dejó un comentario Confirmando que esta información es real Así que mi gente Yailin en este momento Tiene la atención del público Y está puesta para la música En su mejor momento Pero mientras Yailin Está puesta para su carrera Haciendo lo que nunca había hecho Disfrutando de su libertad De su soltería Pues Tekashi mi gente Aparentemente no la está pasando Nada bien sentimentalmente Y este pues asitió recientemente A un concierto en Las Vegas En Estados Unidos De grupo firme Un grupo mexicano Que este mi gente Pues le brindó su apoyo Y asistió a este concierto Donde las canciones Pues lo pusieron triste Y este en el mismo concierto Quiso aclarar que no está triste Por Yailin Veamos Las Vegas Que viva México ¿Dónde está mi gente México con la mano arriba? Mira espérate Antes que él hable Él va a hablar Pila de Pila del miedo Pila del miedo Yo no estoy despechado Ni sufrido de nada Esta canción Es dedicada Para una mujer A un hombre despechado Que le dice Supérame Que aparente no entiende Cuando te digo Que no Tu tiempo Se acabó Perdida de nada Siempre ¿Cómo tú? ¿Cómo tú eres fin? ¿Cómo tú? Dice al principio del concierto Que no está despechado Pero miren a este como terminó Al final del concierto Prácticamente llorando Miren esto Soy tu ex El último de tus amores Y todas esas canciones De despecho pues provocaron Que Tecachi no terminara De la mejor manera Y este mi gente perdió el control Y miren como terminó En la habitación del hotel Donde se estaba quedando Miren esto Si saben como me pongo Porque me invitan Ahí está mi gente De esa manera terminó la noche De Tecachi luego de ese concierto Con grupo firme Donde este pues terminó llorando En el concierto Así que saquen sus conclusiones Y déjelo en los comentarios Y por otro lado mi gente Mientras Tecachi está de esa manera Yailin la más viral Pues llega a Miami Acompañada de su amiga Camila Y miren de qué manera En un avión privado Ahí está Ahí está Yailin subiendo En su avión privado Desde República Dominicana Miami Y miren como aquí Deja saber que ya está En Miami Mientras todo esto Sucede con Tecachi Que está aparentemente Pues aún enamorado Así como este Lo dejó saber En su última entrevista Este dejó saber Que aún ama a Yailin Pero que la soltó Y como ven en pantalla Yailin anda Acompañada de su amiga Camila Recuerden que la última vez Que Yailin viajó a Miami Con Camila Fue cuando sucedió La situación De Yailin y Tecachi Que Yailin quedó detenida En ese momento Y desde ahí Esta habían dividido Recientemente Hicieron la paz Y ahora Pues Camila Y Yailin Vuelven y viajan En un avión privado A Miami Y miren este comentario Que le deja Un seguidor a Camila Y Yailin volvió Con Tecachi Y fue Y esta le responde Pero Dios reprenda Amén Aquí andamos Bien solas Y mamasotas Ahí está mi gente La respuesta De Camila Amiga de Yailin Que la está acompañando En este momento En Miami Cuando un seguidor Cuando ve que Yailin Está viajando En un avión privado Pues dice Y Yailin volvió Con Tecachi Que anda en un avión privado Y esta le deja Saber que no Que andan solas Así que saquen Sus conclusiones Y déjenlo En los comentarios Suscríbase al canal Activen la campanita Dele me gusta Al video Sígame en Instagram Arroba Feliz Dominguez TV Y nos vemos En el siguiente capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!